¡Ey! Fui que me ha dado una gana en un suelo ¡Oh! Tengo que tener una gana en un suelo ¡Oh! 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 ¡rauen! ¡Oh! 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 Música Y te quedé aquí la veinticuatro Hazme decirte que te aguantes de lo Y ella quiere, 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 sé que Pero no se lo dará en su Oíste tú, quien se marcó Cuando no necesitas tu corazón Oíste tú, quien se alejó Me dijiste que no hay un regreso Oíste tú, quien se marcó Cuando no necesitas tu beso Oíste tú, quien se alejó Y me dijiste que no hay un regreso Oíste tú, quien se alejó Oíste tú, quien se alejó Y me dijiste que no hay un regreso Oíste tú, quien se alejó 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 ¡Gracias!